A mi burro, a mi burro le duele la cabeza y el médico le ha dado jarabe de frambuesa le duele la cabeza jarabe de frambuesa A mi burro, a mi burro le duele la nariz y el médico le ha dado confites con anís le duele la nariz confites con anís le duele la cabeza jarabe de frambuesa A mi burro, a mi burro le duelen las orejas y el médico le ha dado sopita con arvejas le duelen las orejas sopita con arvejas le duele la nariz confites con anís le duele la cabeza jarabe de frambuesa A mi burro, a mi burro le duele la garganta y el médico le ha dado una bufanda blanca le duele la garganta una bufanda blanca le duelen las orejas sopita con arvejas le duele la nariz confites con anís le duele la cabeza jarabe de frambuesa A mi burro, a mi burro le duele la barriga y el médico le ha dado licuado de sandía le duele la garganta una bufanda blanca le duele la garganta una bufanda blanca le duelen las orejas sopita con arvejas le duele la nariz confites con anís le duele la cabeza jarabe de frambuesa contento despertó mi burro se curó le duele la garganta una bufanda blanca le duele la garganta una bufanda blanca la garganta una bufanda blanca